Sentado una mañana más En el muelle hasta que el sol se va Viendo los barcos partir Sé que pronto volverán a venir Estoy sentado en el muelle otra vez Solo y dejando el tiempo correr Sentado en el muelle otra vez Volviendo a empezar Atrás quedó mi casa Y hasta la ciudad llegué Poco es lo perdido Y tampoco mucho ganaré Estoy sentado en el muelle otra vez La gris bahía bajo mis pies Sentado en el muelle otra vez Volviendo a empezar Mira, nada va a cambiar Seguiré los consejos que me des Y al final como ayer otra vez Acabaré Lo sé Lo sé Sentado una mañana más Silbando triste mi canción La soledad es mi único amor En mil millas alrededor Estoy sentado en el muelle otra vez Solo y dejando el tiempo correr Sentado en el muelle otra vez Volviendo a empezar Cuántos días Concentrada en el muelle otra vez Lo sé Drogad Sí Y Lo sé En mil millas Gracias por ver el video.